Estamos desarrollando una herramienta basada en el 4W de Ocha, quién está haciendo qué, dónde y cuándo. Esta herramienta permite mapear la presencia operacional de todos los actores en un lugar concreto, todos los actores de desarrollo humanitario y del campo humanitario, y con este mapeo buscamos colaboraciones y aumentar la colaboración y la eficiencia de la respuesta humanitaria. Podría ser llegado el caso en que haya que distribuir una vacuna, en el caso de Burundi en el que estamos trabajando ya mismo, podríamos colaborar a la hora de elaborar un plan de distribución. A nivel operativo podríamos rápidamente y de forma consistente mapear todos los centros de salud existentes en el país. Somos diferentes por dos cosas, una metodología de abajo arriba y, en segundo lugar, por el uso de nuevas tecnologías, por la aplicación de la ciencia de datos a la gestión de la información en este sector. Para nosotros es un premio que se adopta mucho a nuestra filosofía porque es un premio de tecnología humanitaria. Nosotros estamos innovando con nuevas tecnologías para el sector humanitario. Nosotros creemos que esta herramienta tiene un valor añadido en la preparación ante desastres naturales y contar con un socio como Cruz Roja a nivel internacional, pues pueden surgir muchas colaboraciones en este ámbito de la preparación para desastres. Gracias por ver el video.